Al escenario, Vilma Palma Vampiro. Yo me llamo, Vilma Palma Vampiro. Amigos, buenas noches, con las palmitas arriba, vamos. Está la luna asomándose, el cura habla por la TV. Me dijiste pasaría a buscar, solo pienso de no verte más. Y yo te pido, por favor, no te busques, vos solo tenés, me acroches. Y te contiqué para atrás, no charme, me dijeron que no hay nada igual, allí todo lo podés. ¡Arriba! Pasad bien, masito, se vino la pachanga, dale pelado, no pares nunca más. Los chicos se quejan, si la noche no es larga, las chicas se vengan, si el pinto se acabó. Muy bien. Los vampiros salen a volar, Vilma Palma mira la TV, y vos me dices que te iba a matar. Pues el verano que ya te insaló, yo te pido, por favor. No me busques, vos solo tenés, me acroches. La música me sienta bien, la arena caliente me quema los pies, aquí todo está muy bien. A ver, arriba conmigo. Pasad bien, masito, se vino la pachanga, sale pelado, no pares nunca más. Los chicos se quejan, si la noche no es larga, las chicas se quedan, y el pinto se acabó. Y moqueaste, vas o te volvés, estás siempre en el medio y no sabés lo que tenés. No tenés tiempo para ver, te digo que estoy loco, pero vos no me creés. Yo no sé si te vas a ir, yo solo te miro, yo solo te pido, salí, 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 salí. Arriba, ¿cómo dices? ¿Qué pasad bien, masito, se vino la pachanga, sale pelado, no pares nunca más. Los chicos se quedan, si la noche no es larga, las chicas se dejan, y el pinto se acabó. Chau, 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 chau. ¡Suscríbete al canal!